¿Y qué pasaría si se empieza a destruir agua? Yo no, realmente yo no... ¿Qué pasaría? Lo mismo que pasó contigo. Conmigo. Clovis quiere que Aleska se una al cuarto tierra y es que mediante una plática, Clovis empezó a preguntar a Aleska que qué pasaría si el cuarto agua se derrumba. Y es que conforme van avanzando las semanas y se van yendo los habitantes, las cosas comienzan a cambiar adentro de la casa y Clovis ya está comenzando también a planear sus nuevas estrategias y contemplando un nuevo escenario, dándole a entender a Aleska que debería de salirse del cuarto, pues se lleva muy bien con el cuarto tierra, a comparación con su cuarto con quien está comenzando ya a tener problemas. Clovis está confiado de que esta semana podría salir a lana y con esto solamente quedaría melaza en el cuarto agua de los originales, por lo que ya está comenzando a ver la posibilidad de tratar de convencer a Aleska que deje el cuarto agua. Ah, es que no se esperaban de Alana, ¿no? No se esperaban de Alana, ¿no? ¿Y no se agüitó? No, el día lo único que anoche es que se comentó que yo estaba, como que yo estaba mi amiga de tierra y usted es de fuego. ¿Nosotros de fuego? No, yo, 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 yo dije... Ah, ¿porque ellos te preguntaron o qué? No me preguntaron nada, sino que ella comentó... Ay, esta es mi amiga de tierra y yo y usted es de fuego. ¿Y qué? Y ahí no se dijo nada, no se habló nada, hubo un silencio profundo. Es que eso también a ellos les preguntaron. Ah, verdad. Ah, verdad. Claro, y eso confunde un poco. Piensan que es que a lo mejor yo estoy más de acá que de allá. ¿Y qué pasaría si se empieza a destruir agua? Yo no... Realmente yo no... ¿Qué pasaría? Lo mejor que pasó... ¿Contigo? Conmigo. Es que yo siempre voy a ser leal a... Por lo menos a mi laza y a Alana. Si no, no hallemos o no nos hablemos o pase lo que pase. Yo siempre soy leal a ellos, o sea, que no tiene nada que ver con mis preferencias o convivencias con otras personas, que es lo que yo creo que ellos entiendan. Por ejemplo, ellos pensaron... ¿Y empiezas a acercarle el micrófono a la orilla, a Alana? Ellos pensaron, todos, que yo iba a fallar. Esta vez, otra vez, en las denominaciones que yo iba a... Yo dejé en claro algo que por primera vez lo respetaron, ¿verdad? Al fin entendieron a las... A las malas, pensé que estaba alguien aquí. A las malas. Pero yo cumplí, o sea, con lo que dijeron. Yo cumplí. Pero dije, ah, yo cumplí. Pero ya esta vez ya yo no voy. Ya yo no voy. ¿Y qué dijo nada? ¿O no te dijo nada? No, que me apoyaban en eso. Yo dije, ok, yo fui. Fui leal y todo. Pero ahora esta vez yo no voy. Esta vez yo voy para donde yo quiero ir. Porque yo quiero ir para acá. Y entonces me dijeron que... O sea, que, bueno, es que todavía falta mucho. No, que vamos a ver el lunes, pero que sí me apoyaban. O sea, ya yo lo dejé en la mesa de una vez. A ver, ¿y qué pasa si... Una suposición. Si esta semana se va a Alana. Y la siguiente melaza. Igual yo voy para acá. Pero sola o con lo... Ya les dije. Ya yo les dije. Ya yo les dije y Lupillo me apoyó. Lupillo está muy... Yo no entiendo lo que dijo a él. Se escuda en lo de Maipili, pero... ¿Por qué no te menciona a ti? Menciona a Patricia. Ajá, no entendí. No, él dijo en la habitación que supuestamente él iba a decir al Analesca, al Analesca. ¿Y por qué no lo dijo? Ajá. Que él iba a decir al Analesca, ajá. Pero como éramos tres mujeres, entonces para evitar el rollo, que realmente era para picar a Mari. Ajá. Están muy juntos. Porque el fiel de 40, pues, también. Está viendo también por su... por él. Sí, a mí no me gustó esa respuesta. Para nada. No, o sea... Para nada. Lo que pasa es que... No lo he hablado con nadie, pues, contigo. No lo he hablado con ellos. Que yo siempre me... Con Melaza yo siempre hablaba. Y Melaza y yo siempre teníamos la misma opinión de algo. Aunque él no dijera nada, él opina siempre lo mismo. Y tenemos los mismos pensamientos. Pero como no dijeron nada, nadie dijo nada. Pero no me gustó. No, y si te pones a pensar... Ellos están ahí muy juntitos. Platican y no sé qué. Bueno, más que nada, Lupi es el que platica más con fuego, ¿no? Sí, pues, yo no. No, no, yo sé. No, pues, es que aquí no ve las cosas. Yo cero. Yo, es con ustedes. Porque ustedes me caen bien. Y ayer cuando ella dijo... Este... Que... Por ejemplo, que no ganáramos la salvación o algo. Le tocaba cenar arriba con ustedes. Como que... Y yo dije, bueno, pero ellos son chéveres. ¿Quién dijo la nada? Yo dije, pero ellos son chéveres. Y me miró así como que... Mejor no digo nada. Y ya... Porque yo digo la verdad. Y digo, pero es que ellos son chéveres. Yo... O sea, nice. A mí sí me tocó feo que yo tuve que cenar con todos los de fuego sola. Y sin embargo, la pasé bien. Normal. ¿Y es que se vea su termo de agua o no? Sí, igual ahorita yo voy a entrar.